hola a todos sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy hoy vamos a hablar acerca de el recurso local SQL con Faridak mi nombre es Fernando Isato soy consultor de embarcadero para latinoamérica esta es la agenda de hoy vamos a hablar un poco de acerca de las aplicaciones que son posibles con el local SQL cuáles son las características los recursos que tiene y los que no soporta los los recursos no soportados vamos a hablar también un poco de la arquitectura de cómo configurar los componentes para esto y finalmente los ejemplos que se hablando inicialmente de las aplicaciones que son qué tipo de aplicaciones podemos hacer uso de este recurso de local SQL entonces inicialmente lo más sencillo son consultas heterogéneas o sea consultas en distintas fuentes de datos entonces podemos por ejemplo tener un dataset de Oracle o SQL Server DB2, Sybase o que sea Interbase y hacer una consulta que va a ser por ejemplo una join mezclando datos de distintos motores y esto es algo soportado por local SQL pero también podemos hacer uso de esto para ejecutar instrucciones SQL en motores locales como por ejemplo access para docs de base archivos ccv a una exportación por ejemplo de excel xml texto por por el proceso de faddaq para etel entonces éste son algunas de las posibilidades que tenemos también podemos aplicar esto a consultas rest por ejemplo si ejecutamos una consulta rest y después vía el adapter vamos a generar un dataset entonces en este dataset podemos aplicar una consulta SQL vía el local SQL también consultas de dataset que están en memoria y aplicaciones de modo en modo offline o sea sea client server o data snapper una aplicación que se desconecta del servidor ejecuta SQL locales y después en algún momento va a volver a hacer conectar eso le permite por ejemplo creación de 10 bordes para consultas cosas así localmente no independiente si estás o no conectado al servidor bueno recursos características que son soportados por que soportados por el local SQL a ejecutar consultas en cualquier descendente de ti data set o sea de ti data set o sea no solamente faddaq que pero podemos tener como fuente de datos un dbxpress ibx o cualquier otra fuente de datos que resulte en un data set también nos permite hacer una simplificación de la codificación porque es más fácil por ejemplo en hacer la extracción de un resultado vía SQL en lugar de hacer por ejemplo un i o para mirar a todos los registros de un cliente de datos y tiene soporta insert, update, delete y transacciones aunque obviamente esto necesita vale y va a ser necesario en este caso hacer configuraciones en los filtres para generar los update o insert o delete correcto normalmente vamos a utilizar solamente para consultas y se tiene que hacer una actualización va a ejecutar la actualización en la origen de los datos en la fuente y no en los local local SQL ok bueno a cosas que no son soportadas no son soportadas las operaciones de DDELE o sea Data Definition Language no es posible hacer CrateTable o AutoEtherTable DropTable porque obviamente tienen múltiples distintas orígenes de datos entonces son heterogéneos no cada una se necesita hacer esto usted debe se conectar directamente a la fuente de datos y ahí sí en realidad que tiene la opción de la capacidad de permitir hacer todas las opciones de DDL pero directamente conectado a un motor en particular y no vía el local SQL en términos de arquitectura esta es lo que necesitamos para ejecutar el local SQL entonces el local SQL está basado en SQLite la verdad lo que pasa es que es que Firedac va a crear en memoria tablas en memoria de SQLite y va a permitir usted a ejecutar consultas cualquier operación SQL estándar en si en este motor de SQLite en memoria vía un dataset de Firedac tradicional entonces por ejemplo aquí tenemos una conexión de SQLNR haciendo un select en una tabla y apuntando la propiedad local SQL para este local SQL1 mira que no necesitamos también haciendo open en la carry solamente en la conexión lo mismo aquí estamos aquí conectando ahora con haciendo un select y apuntando la carry 2 también a lo del componente local SQL1 después vamos conectar aquí un motor de SQL en light en memoria ok y el local SQL apunta a esta conexión SQLite en este momento él va a hacer la creación de memoria de las tablas que aquí nosotros ya llenamos aquí vía estos selects estas instrucciones SQL muy bien en este momento aquí podemos apuntar un carry tradicional conectar a esta esta conexión de Firedac de SQLite en memoria y ejecutar un select entonces en este caso estamos haciendo un select de la carry 1 que se generó acá y una join una left join a la carry 2 que se generó acá que son distintos motores entonces aquí la join completa y vamos a activar y como resultado tenemos la join de los dos datasets es un recurso muchísimo interesante especialmente por ejemplo para generación de dashboard de consultas si usted está por ejemplo trabajando con data house cosas así no tiene que mezclar datos de distintas orígenes esto es muy 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 interesante realmente entonces muy bien vamos ahora a los ejemplos vamos a pasar aquí a Radio Studio Delphi o C++ todo lo que vamos a ver está disponible sea Delphi o C++ ok antes de empezar con el primer ejemplo déjenme mostrarles aquí tengo corriendo aquí dos VMs una VM Windows donde tenemos Oracle y SQL Server entonces déjenme mostrarles aquí tenemos los servicios de Oracle y SQL Server activos en esta VM de Linux en esta VM de Linux en esta VM de Linux tenemos un servicio además de es una VM de Radoop para pruebas de de mola de datos pero aquí tengo también corriendo un servicio de DB2 entonces aquí tenemos DB2 y aquí en esta VM de Windows tenemos Oracle Oracle y SQL Server ok además de estos tres motores tenemos aquí en la VM donde está Delphi tenemos Interface Server también ejecutando aquí localmente ok entonces esta es la infraestructura que tenemos vamos a crear una aplicación para conectar todos estos motores aquí está Interface muy bien vamos a empezar por algo bastante sencillo a una aplicación que va a conectar access un motor local de access un archivo local de access y también va a cargar un archivo xml y como resultado vamos a ejecutar una carry haciendo una join de los dos datasets sea o sea un dataset de access otro dataset que es un archivo xml entonces lo que tenemos aquí inicialmente una conexión acces tradicional ok básicamente estamos conectado a un archivo de access que es parte de los demos de el producto y una carry muy sencilla haciendo un select en la tabla orders muy bien después tenemos un client dataset y este client dataset está mirando a un archivo xml de la tabla de la tabla customers entonces tenemos aquí employees la verdad tenemos aquí un archivo xml cargado en lo employee cds muy bien estos son los drivers físicos uno para access y otro para SQLite y por qué necesitamos de SQLite bien porque tenemos aquí una conexión SQLite que es donde es el motor que va a nos permitir ejecutar las las instrucciones SQL y en memoria y el componente fd tfd local SQL este es el componente que nos permite ejecutar las carries conectando distintos data sources entonces lo que pasa es que la carry orders aquí apunta a el local SQL fd local SQL 1 la que el dataset employ no porque no tiene esta propiedad pero en el fd local SQL usted tiene aquí una propiedad donde se registra los datasets esto está a más entonces aquí estamos haciendo los registros de la tabla orders de la carry de orders y aquí de lo dataset employee entonces lo nombre para la carry lo nombre visible va a ser employee table y aquí orders table muy bien como resultado en la carry 1 que aquí está vamos a hacer un select una join donde tenemos la tabla orders table y también la tabla employees table employee table que es un client dataset pero una join tradicional como pueden ver y finalmente este componente carry 1 está conectado simplemente a nuestra conexión SQLite entonces el SQL local SQL va a crear en memoria los datasets que tenemos aquí registrados si corremos la aplicación como resultado tenemos una join que es resultante de los employees que son el nombre del empleado que es está en un activo originalmente XML y los otros datos aquí son de la carry en la tabla en el motor de access muy interesante ahí los resultados entonces esto para construcción de reportes creación de reportes dashboards gráficos etc donde se tiene que agregar información de más de una fuente de datos muy bien otro ejemplo que me gustaría mostrarles este donde aquí estamos agregando interface Oracle SQL Server y DB2 entonces básicamente lo que tenemos aquí a ver tenemos aquí una conexión a cada uno de los motores una conexión SQL Server Oracle perdón interface Oracle SQL Server y DB2 una carry a cada uno de estos motores mirando a la misma tabla entonces tenemos a ejemplo de los otros episodios de Academy tenemos lo mismo la misma lo mismo esquema lo mismo conjunto de datos las mismas tablas están disponibles en estos cuatro motores ¿no? y ahí tenemos una carry en la tabla customer la misma carry en los cuatro motores ¿no? aquí los drivers de cada uno de los motores que vamos a conectar y aquí tenemos el ah aquí tenemos local SQL entonces en nuestro local SQL tenemos déjenme ver que aquí genero automático esto lo necesitamos aquí tenemos ya la tabla de interface Oracle SQL Server y DB2 y mira que en los resultados aquí en esta carry 5 tenemos un select con unión entonces estamos haciendo un select de todos los datos en la tabla de interface unión con Oracle unión con unión con SQL Server unión ADB2 y después un select agregando todo y haciendo una ordenación por customer ID entonces estamos aquí ejecutando una carry en múltiples motores obviamente aquí hay un poco de código básicamente es la configuración de conexión de cada uno de los motores entonces aquí activamos la conexión a cada uno de los motores después activamos los motores de SQLite y ah el local SQL y finalmente la carry resultante entonces básicamente aquí tenemos la conexión a cada uno de los motores y la activación de todo en la forma principal ah solo estamos aquí ejecutando la conexión connect en open si ejecutamos este ejemplo connect en open él va a conectar los cuatro motores y va a darnos el resultado que es la la los datos integrados de de todos los cuatro motores como pueden ver ahí entonces aquí tenemos datos que son de SQL Server miren que exactamente miren que tienen lo mismo id porque es uno de db2 uno de interface uno de SQL Server uno de Oracle entonces una join resultante de los cuatro motores en memoria ok algo es realmente bastante interesante porque normalmente si usted tiene que producir un reporte o algo así un dashboard de un gráfico que sea que tiene múltiples orígenes de datos usted va a tener que migrar los datos de una parte a otra esto es lo que pasa normalmente migran todos los datos a un motor principal y después ejecutan los reportes pero con esta tecnología podemos hacer esto en tiempo real sin la migración de datos haciendo join en múltiples motores ok ah un ejemplo adicional déjeme encerrar esto y aquí voy a cargar este interface REST JSON entonces lo que pasa aquí es que tenemos ah ah una conexión a dbExpress inicialmente aquí estamos conectando a un motor local de interface en los database employee y mirando a la tabla customers tenemos también la misma conexión a una conexión a lo mismo database pero ahora haciendo uso de ebEx después la misma cosa pero haciendo uso de ADO y aquí tenemos a una consulta REST tradicional es una consulta REST que está mirando a este sitio donde van a resultar un listado de usuarios es un sitio de pruebas de REST que tiene ahí esto le permite probar instrucciones comandos REST en la nube entonces aquí estamos haciendo una consulta a los users y como resultado vía el adapter tenemos aquí un dataset con estos atributos entonces son users que están en este servicio en la nube ok tenemos también aquí un dataset de memoria que vamos a llenar manualmente con algunas informaciones y lo que queremos es poner todo esto ahí como resultado de una consulta integrada haciendo uso de nuestro local SQL entonces si miramos aquí en nuestro local SQL tenemos aquí en los datasets la consulta REST la tabla Customer que está vía DB Express Sales que está vía IBX lo REST es el resultado en la tabla de memoria y aquí Regions que también es el resultado de una conexión ADO en el código bastante sencillo estamos básicamente llenando algunas informaciones son básicamente cinco líneas aquí con estos códigos de los representantes de ventas y haciendo open en la carry 1 bien lo que tenemos en esta carry tenemos aquí una join mira una join donde estamos haciendo un select en los resultados de la consulta REST una join con la tabla de memoria una join con Sales una join con Customers y con Regions todos son distintas orígenes de datos distintos data sources muy bien si ejecutamos esto vamos aquí set populate y tenemos como resultado un dataset integrado con todas las informaciones de todos los data sources que estamos haciendo uso bien entonces esto es lo poder que tenemos en local SQL es extremamente productivo podemos hacer uso de esto para un montón de cosas hacer una revisión de todo básicamente lo que tenemos que hacer es configurar la conexión a los data sources originales de donde vienen los datos después aquí configurar la propiedad de los datasets hacer los registros la registración de los datasets en los componentes local SQL conectar el local SQL a una conexión en memoria de SQLite como pueden ver aquí y después ejecutar la carry conectado a esta conexión de SQLite porque este componente va a crear en memoria las tablas en el motor de SQLite y va a permitir ejecutar instrucciones SQL en esto ok entonces con esto estamos llegando al final de más de este episodio de DF Academy aquí la documentación acerca de lo que vimos hoy tiene aquí la documentación de los productos y algunos blogs algunos tutoriales adicionales que tiene más información acerca de esto o distintos puntos de vista sobre la misma cosa entonces aquí los blogs de Dimitri que es el creador de Fardac esto Jens es un MVP ok muy bien gracias por estar aquí con nosotros hoy aquí los datos para contacto twitter y correo y por favor síguenos en facebook embarcadero latán es donde ponemos ahí invitación para todos los eventos videos y todo más muy pronto vamos a tener más una actualización de la agenda de DF Academy porque vamos a seguir con esto a cada 15 días estamos aquí ok gracias muchas gracias y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas también